Parashat Tetzaveh Parashat Tetzaveh Parashat Tetzaveh el contexto acá sea un totalitarismo familiar entonces la pregunta una vez más vuelve a surgir porque a harón es elegido como el cohen gadol el sumo sacerdote para comprenderlo me gustaría que fuéramos aquel evento en el que mose fue llamado para convertirse en el libertador en el redentor del pueblo de israel de las manos de egipto la divinidad se le manifiesta a mosé en la zarza ardiendo y le dice tú serás el redentor de israel está en tus manos y en mi ayuda salvar a los israelitas de las manos de los egipcios y qué hace mosé mosé inicialmente rechaza la propuesta diciendo mi anoji y quién soy yo para llevar a cabo tal cometido el texto nos dice que la divinidad dice mosé responde sigue y sigue y sigue hasta aquí al final mosé dice esto por favor elige a otro salida elige a otro enviado yo no puedo hacerlo quién soy yo para hacerlo y curiosamente cuando la divinidad le propone a mosé que a harón su hermano será el asistente el texto registra estas palabras tan profundas veraja vesamaj libo a harón tu hermano mayor se alegrará al verte y saber que tú has sido elegido para ser el líder de la redención y viene otra vez el contexto de la tora estos temas de rivalidades entre hermanos caín y hebel ishmael yitzhak esad yaacov otra vez se repite el contexto pero ya sabemos que ese problema o esas rivalidades entre hermanos quedaron en el pasado gracias a la instrucción de yosef asadik yosef el padre de menashe y efraim pudieron solucionar esto cuando yaacov bendijo a los hijos de yosef que el todopoderoso haga a los hijos de israel como efraim y como menashe pero es que menashe es el mayor y efraim es el menor yaacov dice que efraim será mayor que menashe su hermano mayor y no se crean disputas por lo tanto queda en un pasado este problema de rivalidades pero lo que sucede acá es de otro nivel aún más alto veraja vesamaj velivo tu hermano mayor te va a ver te va a reconocer vas a ver que tú eres el líder vesamaj velivo y él se va a alegrar en su corazón esto evidentemente es de otro nivel porque una cosa es no tener celos de tu hermano que ha sido promovido a un estatus digamos mayor que el hermano mayor de edad pero otra cosa es vesamaj velivo alegrarse profundamente porque el hermano menor ha sido elegido para magna tarea esto nos muestra la gran capacidad de harón en su rol de cohen gadol las nobles cualidades de este hombre porque no es lo mismo decirle a alguien que está pasando por dificultades siento tu dolor en que puedo ayudarte en que puedo asistirte que decirle a alguien en su mayor éxito en su mayor prosperidad me alegro en sobremanera por tu éxito aún cuando naturalmente puedo pensar que tu éxito me corresponde a mí esto es una capacidad de otro nivel este es el atributo que necesita el cohen gadol el sumo sacerdote porque de alguna manera él se debe a un colectivo de alguna manera el cohen gadol tenía que conectarse con todos los del pueblo él tiene que sentir tanto el dolor como la alegría por la que pasa cada miembro del pueblo de israel así que respondiendo a la pregunta por qué a harón fue elegido como el cohen gadol por excelencia porque es el modelo es el ejemplo de una persona que está a disposición de todos y es un mensaje que me llega a mí y te llega claramente a ti también es muy fácil estar de la mano con los dolientes con los que sufren pero es muy muy difícil estar alegres con aquellos que tienen éxito sentir la felicidad por el éxito ajeno un éxito que quizás no tienes e incluso piensas que te corresponde a ti en lugar del otro esa es la capacidad esa es la nobleza esa es la cualidad de un cohen gadol shabbat shalom